Siempre piensas, no, aquí no pasa esto, no, si viene por ahí se oye, pero bueno hasta que no llega el momento no... Un jueves, porque esto no fue antes, un jueves nos dicen que nos cocinamos un viernes. Y en el centro, pues bueno, si no recuerdo mal, un 13 de marzo nos íbamos para casa y la semana siguiente había que ponerse en marcha. Pues bueno, la verdad es que fue un poco incertidumbre para todo el centro. Yo, por ejemplo, en mi taller, de pasar a hacer cosas muy manuales, a vernos confinados en casa, metidos en casa y explicándoles a chavales a través de un ordenador, lo cual me parecía un poco complicado. Hubo de todo, estaba algo nervioso, la verdad, porque se escuchaban rumores de que se iba a cerrar, al final se escuchó que se cerró y yo creo que a día de hoy todavía no estamos preparados para la docencia online. Desde Vitoria, que fue la provincia donde más casos se habían producido, ya habían cortado la enseñanza, por lo cual sabíamos que aquí en Euskadi la enseñanza iba por ahí, que se iba a cortar. Hoy, viernes 13 de marzo, el gobierno vasco ha tomado la decisión de aprobar el plan de protección civil de Euskadi. El viernes ya nos dicen que no vamos a volver, pero los profesores tuvimos que venir el lunes para atar todo porque nos íbamos terrible, con una sensación mala de dejar abandonados a los chavales. Al final, es verdad que las clases presenciales en este tipo de cursos, que son con actividades prácticas, pues, imaginaos, se quedan de repente dos meses y medio sin hacer nada. Pues sí que hubo brecha, sobre todo tecnológica, o sea, sí que había jóvenes que no tenían ordenador en casa o dispositivo para poder trabajar, pero sí que se hizo un trabajo importante con los ayuntamientos de la zona, bueno, de la zona, con los ayuntamientos de de dónde procedían esos y esas jóvenes, y conseguimos, en la gran mayoría de ellos, que les prestasen a esas personas dispositivos. Y entonces, se trabajó bastante bien en esa línea. Existe, pero bueno, creo que se pusieron los medios, pues eso, porque se buscaron y se perdió por ello, vamos. Sí se notó, ¿no? Claro que se nota el tema de los recursos, o sea, la disponibilidad que cada persona tiene hacia esa accesibilidad del recurso, o sea, pues no es lo mismo trabajar con un teléfono móvil que con un ordenador, porque al final los resultados pues son diferentes, o con el ordenador enseguida, pues bueno, te llega el WhatsApp, te llega, bueno, es como más recurrente que al final con ese dispositivo los chavales se manejan mucho mejor, pero claro, a la hora de trabajar un documento es más difícil, y sí se notó, sí se notó aquella persona que trabaja con el ordenador o la que trabaja con el teléfono móvil, ¿no? Entonces, al final, pues ahí sí que el Gobierno Vasco a última hora se puso un poco manos a la obra, y Fundación Adsis el centro también, entonces al final pudimos paliar un poquito esa brecha de la que hablamos, ¿no? Empecé a trabajar muchos vídeos, muchas máquinas virtuales a través de ellos, pero muchos de ellos ni tenían internet en casa, ni tenían ordenador, y algunos me hacían los trabajos con el móvil, me hacían fotos, escribían el trabajo y me mandaban fotos. Brecha digital, tanto económica, porque muchos, algunos padres por desgracia estaban en paro, y falta de internet en casa no tenían, no tenían equipos, y a día de hoy todavía hay algunos que no tienen medios. Había una brecha, y sobre todo también por parte nuestra, nosotros, la mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar ni online, ni con programas informáticos, ni nada. O sea, que sí fue un poco la brecha esa de ponerse al día nosotros y los alumnos también. Yo tuve alumnos que por las tardes, fuera de mi horario, estaba con ellos, por ejemplo, haciendo correos electrónicos, porque no sabían ni hacer un correo electrónico. O sea, sí había una brecha, y luego, bueno, en medios materiales hubo gente que el ayuntamiento les tuvo que dejar ordenadores, hubo ahí un proceso, por lo cual muchos de ellos ni tenían ordenador. Sí tenían la mayoría de ellos móvil, eso sí. La formación del profesorado era escasa en este tema online, porque nunca nos habíamos visto en esa tesitura, entonces no teníamos la formación. Ya te digo, nuestro mayor contacto era vía e-mail, y en algún caso hicimos algún hitchi. No tenían cómo trabajar. El internet fue un problema en muchos chavales, y no les podíamos exigir que de repente se compraría una tablet o un ordenador. Era algo imposible. Sí ha habido una parte de ellos que han podido trabajar, pero otra no. Sí es verdad que ellos han buscado la vida, o sea, de cómo comunicarnos. Yo, es más, tuve que dar a veces hasta un número de teléfono porque no sabíamos cómo dar con ese número de chavales, que era mínimo, pero existía. Yo no diferencio en el trabajo que el gobierno más comandó a los de formación profesional básica con el alumnado que asiste a un ciclo de grado medio, la universidad o el bachiller. Pero sí que es verdad que es que nuestro alumnado, la mayoría, no posee esos medios tecnológicos ni la formación, y a veces ni el interés. Entonces, aunque las directrices son las mismas, no llegamos igual a los chavales en ese sentido. Luego, el tema de las prácticas en empresa, pues desde el Departamento de Educación lo que se hizo fue cambiar, digamos, las prácticas como tal, como estamos acostumbrados a eso, en una empresa se hizo un proyecto. Entonces, ya que mientras estaba el estado de alarma no se podía estar en las empresas, pues se asemejó, digamos, ese módulo a un proyecto personal que cada uno hizo del taller, simulando una empresa, un poco así, para poder evaluar ese módulo y poder finalizar en el curso el ciclo formativo, vamos, para poder luego adaptar, o sea, poder luego meterse en grado medio, seguir formándose, y cada uno lo que quisiera hacer. Yo le mandaba las prácticas semanalmente, porque sabía a los chavales que si le mandaba las seis preguntas, me iban a hacer las seis preguntas media hora, una hora, entonces semanalmente yo les mandaba el lunes las preguntas, el miércoles les preguntaba si tenían dudas, y el viernes me los tenían que entregar, y así cada semana. Pero no está comparado hacer las prácticas reales con un trabajito, un trabajito, un proyecto, en este caso. Por parte del Gobierno Vasco nos llega un documento, pues marcándonos unas pautas, unas directrices donde haya que diseñar un proyecto, y bueno, pues ese proyecto de primeras nos llega a nosotros, a mí me parece bastante abstracto, me cuesta bastante entenderlo de primeras, pero haciendo una segunda o tercera lectura, pues empiezo a aterrizar el documento a nuestra realidad, y bueno, yo empiezo a darle forma a ese proyecto. Pues yo creo que, entre comillas, prefiero que los chavales hubieran ido de prácticas de empresa, no es lo mismo estar en tu casa a un ritmo tranquilo, ir haciendo cosas que yo te voy mandando, a ver la realidad de una empresa trabajando, que haya alguien diferente que no sea yo, mandándote, haciendo tareas, visitando una casa, yo hubiera preferido que hubieran ido de prácticas de empresa reales. La falta de haber hecho prácticas manuales, a pesar de eso, de que mis módulos más de prácticas son los primeros, y por suerte lo teníamos hecho, se nota bastante porque no puedes mandar, aunque hagas una máquina virtual, que es poner un sistema operativo en un ordenador y que ellos hagan prácticas de ahí, no es lo mismo que las preguntas que te puedes hacer a día a día y diariamente, todavía no está nada preparado la educación online. Nos ha marcado tanto al profesorado para ponernos en modo formación y poder hacer las clases luego online, pero también en el diseño de materiales que luego podamos facilitar a nuestro alumnado. Durante el confinamiento trabajamos todo el equipo a tope y conseguimos salvar esas dificultades que teníamos. Durante el mes de julio, creo que fue, y junio también, el equipo entero nos formamos en alguna dificultad que teníamos a nivel tecnológico, entonces ahora lo afrontamos con mucha más seguridad, vamos a decir. Eso facilita a la hora de planificarse, organizarse, qué mejor. Aunque vuelvo a repetir que el tema de la incertidumbre estaba porque eran demasiadas cosas nuevas, que tener en cuenta protocolo de limpieza, grupos burbujas, todas estas directrices que el gobierno vasco y FP, formación profesional, nos han ido dando y que nos hemos tenido que al final recoger y hacer de esas realidades, trasladarla a esta. Nos ha pillado un poquito más la cosa un poco ya prevenida, ya hemos estado preparando bastante material para el caso que si nos tuviéramos que ir para casa, se han hecho varias programaciones, es decir, si estábamos aquí, si estábamos en casa, si estábamos todos en casa. O sea, ha sido algo ya más preparado. Evidentemente, muchos de los chavales prefieren estar en el taller que no en casa. Y yo lo entiendo pues porque esto es un taller, digamos, que es más manual. Los chavales lo que quieren es más manual que no sentarse en una silla, en un ordenador y que yo les mande tarea. Les va a costar porque al final rompieron con su hábito de día a día. Esto no es una encastola donde vienen las socii lengua y aquí vienes, ellos se sacan la ESO. Pero es verdad que la parte de taller es lo que les gusta y de repente se la hemos quitado. Entonces, esa es lo que estábamos. Un monitor de taller se ha sufrido bastante por no poder llevar a la práctica todas aquellas competencias, contenidos, porque al final es una formación muy práctica que se queda en la teoría. Que la teoría va ligada a la práctica y la práctica a la teoría. Eso es inseparable. Pero sí que es verdad que esto es una formación que se lleva a la acción. Somos parte del sistema arreglado, pero somos los que estamos ahí, ¿no? O sea, que muchas veces estamos y se tiene en cuenta desde el departamento de educación, pero bueno, siempre prima el otro tipo de enseñanzas más que la FP básica, ¿no? Entonces, está muy bien y agradecemos mucho que se nos dé voz, ¿no? Porque muchas veces se sabe que está, se sabe que existe, pero no aparece en ningún lugar, no aparece en ningún sitio, ¿no? Yo creo que en general, la educación en general es presencial, es mirada cuando un chaval se pierde, cuando está desentonado, cuando tiene problemas y está cabizbajo, eso online se pierde. Eso a nivel educación en general y más en el colectivo con el que estamos hablando, que es la formación profesional básica, en la que nuestros chavales pues carecen de muchas cosas y no solamente es formarles a nivel instrumental y a nivel taller, sino también a nivel recuperables a nivel humano y eso online no se puede hacer, hay que hacerlo presencial. Gracias. 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 Gracias.